Vamos a tomar aquí la diferencia, a ver si... En el Elites, en la cuarta válida nacional de bicicloss, Pereina, Parque Metropolitano del Café. Pues carril 1, José Luis Díaz Montaño de Warriors, MS Club. Sale. Salazar al frente, no se va a dejar sorprender, ahí viene Okendo, Okendo número, el número 566, ahí está el medallo de bronce olímpico por Colombia, el que lució el tricolor colombiano, en campos internacionales, el que ha llevado la bandera de Colombia por todo el globo terráctico, Okendo Arenas, Okendo al frente, Okendo siempre, bien, bien en su caballito de acero, últimos 30 metros, gana Okendo. Cuarto, Warriors. José Luis Díaz. Aquí sí supo manejar la carrera de comienzo a fin, la administró bien, y la administró con diferencia, que era lo más importante, y se llevó a la preciada donada con categoría, con clase y con autoridad. Ganó con autoridad, así es, el deportista antioqueño Carlos Mario Quendo, segundo lugar.